Las zonas solares cargando esta pila de allá atrás y aquí las celdas Peltier con los hielos y mirando electricidad el calor. El suelo está más caliente, ponemos el hielo por encima, electricidad el calor y el frío, quitamos el hielo, mirando la corriente, quitamos el hielo, pongamos el hielo, ya empieza acá, pongamos el hielo a esta otra, más corriente, a ver, pongamos esto más al frente, esta es una celda Peltier, una cara se calienta y otra se enfría y producimos electricidad. Aquí estamos cargando esta pila de energía solar, aquí es conversión de calor y frío a electricidad, y allí de luz en electricidad. Dos métodos distintos, uno de luz y el otro de calor y frío, para generar electricidad. Y aquí el viento genera electricidad.